¿Qué tal amigos de Itar Garage? Aquí estamos con otro test de una Fender Telecaster para seguir la tarde de testeo de teles Bueno, esta tele la verdad que la conseguimos con Matías Fagiano que está atrás de cámara Que es el co-keeper La fuimos a probar al de otro amigo que tiene una similar La verdad que fuimos a la primera vista Tremenda Y pudimos conseguir una por suerte Y la verdad que es una viola increíble Esta se hizo para la NAM de 2007 como una edición limitada Esto es Swamp Ash, no es Ash común Que es re liviana Y la diferencia, para no perder mucho tiempo en especificaciones Que ya lo vamos a ver cuando vamos a la conclusión Esta viola, la diferencia es que tiene un Humbucker Que es un Seymour Duncan 59 Y un Single Coil O sea que le da mucho más cuerpo y tono a la viola Y la combinación de ambos es tremenda Y bueno, vamos a probar un poquito de viola Y bueno, vamos a probar un poco de viola Esta cometa del medio es morotífera. Esta cometa del medio es morotífera. Esta cometa del medio es morotífera.